Con una inscripción inédita hasta ahora en el campeonato de golf adaptado, ha comenzado en el encim el abierto de Madrid de la categoría. 51 jugadores se han dado cita en el recorrido al Calaíno para buscar un título que ya alcanza la categoría de clásico entre los jugadores adaptados y que trae hasta Madrid a golfistas llegados de toda la geografía nacional. Sí, ya estamos llegados por la sexta edición, podemos considerar que es el decano de los torneos de golf adaptado a nivel nacional. Tenemos ese privilegio en la Federación Madrileña que ya empezamos con esto hace ya un tiempo y hemos llegado hasta este punto. ¿Y cómo se llega hasta aquí, Pablo? Pues se llega a base de mucho trabajo, mucha ilusión y haciendo las cosas, intentando hacer las cosas lo mejor posible. Y consigues un torneo que sea amistoso, que sea amigable para los jugadores y así tenemos esta participación que este año ha sido cifra récord. Nunca se había conseguido un torneo de golf adaptado con 51 participantes. 51 participantes, además este es un campeonato abierto y están llegados de toda España. Sí, es abierto, tenemos jugadores de toda España y encima jugadores con títulos ya obtenidos a nivel nacional, bastante importante, lo que le da bastante caché a lo que sería el torneo tenemos al campeón de España de las dos últimas ediciones. Tenemos a todos los campeones de Madrid de las ediciones anteriores, tenemos jugadores campeón de Cantabria, campeón de Castilla. Oye, Pablo, el golf adaptado quizás sea el colectivo con más crecimiento dentro de la Federación de Madrid. ¿Cómo ha sido este resurgir del golf adaptado? Pues era un vacío que había realmente, nadie se le ocurrió que el golf pudiese ser un deporte que pudiese practicar la gente con discapacidad y de repente un buen día se vio esa necesidad y se apostó por ella. Se apostó sin ningún tipo de pensamiento de futuro inicial, pero poco a poco se fue desarrollando con los apoyos incondicionales de la Federación y conseguimos llegar hasta el punto que tenemos ahora mismo más de 100 jugadores en base de datos a nivel nacional y campeonatos por todo Madrid y hay alguna federación territorial que se está animando al carro. Bueno, incluso salimos al extranjero, ¿no? Sí, sí, sí. Llevamos dos años que la Federación de Madrid ha subvencionado a una serie de jugadores para jugar en el extranjero. Hemos jugado el campeonato de Europa hace dos años en Borjón, en Dinamarca, y este año hemos jugado una prueba del circuito europeo, de la EDCA, en Holanda. Bueno, además del apoyo de la Federación de Madrid, como no podía ser de otra forma, desde luego, empezamos a encontrar apoyos fuera de la institución, ¿no? Allá hay gente que cree en el golf adaptado y de hecho este torneo cuenta con un patrocinio. Efectivamente. Afortunadamente hemos conseguido llegar a este tipo de torneo gracias a la ayuda de empresas, que no es la Federación de Gol de Madrid, que en este caso es John Deere, al cual estamos especialmente agradecidos por este apoyo que ha proporcionado al desarrollo de este campeonato. Tras los primeros 18 hoyos y con tres clasificaciones en juego, los que mejor supieron desenvolverse sobre el diseño de Von Hagen fueron, en primera categoría, Felipe Antonio Herranz, vigente campeón de Madrid, y el mejor de su grupo con 68 golpes. En segunda categoría, con 63 golpes, el mejor clasificado es Vicente Torregrosa, mientras que en tercera categoría se impone Jesús María Torres con 36 puntos establefor.